El dengue es un virus que se transmite por la picadura del mosquito. El agua estancada es un potencial criadero de larvas, por lo tanto, vaciar piletas en desuso y evitar objetos de acumulación de agua como platos y botellas viejas, limpiar las canaletas, renovar diariamente el agua de los floreros y de mascotas, colocarte las mosquiteras en puertas y ventanas. Concientizamos e informamos. URG Urgencias.